Bueno, ¿y cómo así? ¿Habéis venido? ¿Me llamas así de repente? Te estás separando. Es muy hermosa. Guapísima. ¿Eres médico? Yo no. De ellas. ¿Es que no sé lo que estoy haciendo, tía? No me reconozco. ¿De qué tienes miedo? Es esta cara preciosa. ¿Y si, hijo? Yo me puedo morir para nacer otra vez siendo chica.